Muy bien, ya podemos iniciar. Nuevamente buenas tardes, mi nombre es Alejandra Murillo, soy Team Leader del Departamento de Telefonía IP en Solution Box. El día de hoy vamos a hablar sobre monitoreo y gestión remoto. Voy a mostrarles un par de herramientas muy importantes que consideramos prácticamente indispensables, sobre todo en estos momentos, que el acceso a ciertos lugares o instalaciones se vuelve complicado. Y el poder gestionar, administrar y estar evaluando una red de comunicaciones ya sea unificada o una red de comunicaciones inalámbricas de manera remota es una herramienta muy valorada por todos los administradores de sistemas en este momento. Entonces, antes de dar una breve introducción a estos dos conceptos y después ver las soluciones que Grasio me ofrece, me gustaría comentar que, bueno, por aquí está Juan Pablo de Grandstream para al final de la presentación ayudarlos con las partes de preguntas y respuestas y si da tiempo, él nos va a ayudar a mostrar la interfaz de estas dos soluciones de las cuales vamos a hablar. Me están comentando que se escucha mal, ¿todos me escuchan bien? Ok, déjame ver. Igual si se escucha mal pueden tratar de salir y volver a iniciar. ¿La pantalla también la están viendo bien? Carlos, no, vamos iniciando. Acabo de dar recientemente la introducción a las soluciones de Grandstream. Y bueno, veo que todo el mundo escucha bien. Entonces, voy a cerrar acá. ¿Todo bien? Ok, disculpen. Muy bien, ¿por qué es tan importante monitorear una red? La supervisión de la red es absolutamente necesaria para el negocio. El objetivo de monitorear el uso y el rendimiento de su red, de comunicaciones y verificar si hay sistemas lentos o con fallas. El sistema luego debe notificar al administrador de la red sobre cualquier problema de rendimiento o interrupciones con algún tipo de alarma o correo electrónico. Aquí la definición que acabo de leer nos dice mucho del por qué debemos mantener esta constante observación sobre las redes de telecomunicaciones, ¿sí? Especialmente ahora que no estamos físicamente donde están los equipos que nos suministra el servicio. Estas herramientas nos van a ayudar a asegurarnos que todo esté en funcionamiento de manera idónea y evidentemente el tener acceso a este tipo de plataformas día a día es de alta importancia. Este tipo de gestionadores nos ayudará a ahorrar muchos problemas y dinero en el mediano y largo plazo. Aunque tener este tipo de sistemas conlleva más tiempo, sí, de implementación que es inicial y de pronto puede parecer que el implementar este tipo de soluciones puede ser más complejo o puede llevar más pasos. Hace que sea muy sencillo, muy fácil confundirnos y querer solventar, recongestionar todo de manera local, pero al mediano y largo plazo es una decisión de la cual muchos han repetido. Especialmente cuando tenemos las herramientas disponibles, el utilizarla realmente no hace mucho sentido. Es importante que conozcamos las diferentes ofertas y más adelante vamos a pasar a hablar precisamente de las soluciones que Gransham ofrece en este ámbito que cabe destacar. Si bien estas plataformas que ya vamos a ver nos van a ayudar a corregir problemas que ya sucedieron, es decir, si vemos que algún dispositivo se cayó o se desconectó, se presentó algún problema con alguna cispón o saturación, podemos reaccionar a problemas que la plataforma nos está indicando a través de las alertas. Pero aquí lo ideal realmente es tener prevención y no llegar a este punto de tener que tomar acción. Y bueno, gracias a estas herramientas vamos a poder garantizar que los sistemas y las redes van a estar funcionando de manera adecuada. Y lo que las hace tan demandantes es que es una solución de una nube, por lo que protegeremos el equipo de mi cliente de manera remota y bueno, obviamente por la situación actual, muy importante, vamos a poder proteger nuestra salud. Ya que hablamos un poco de la importancia de monitorar una red, ahora hablaremos de algunos beneficios de la gestión centralizada con las herramientas, perdón, que Grandstream pone a su disposición, que es GDMS, que significa, es Grandstream, perdón, se me olvidó realmente la definición, pero viene más adelante. Y la otra es GWN Cloud, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los beneficios muy puntuales de poder contar con este tipo de plataforma. Reducir los costos de infraestructura y licenciamiento para la gestión. La mayoría de las empresas van a poder reducir los costos de hardware cuando los servidores y otros equipos están en una sola ubicación o cuando los puedes migrar a la nube. Cuando se distribuyen varias ubicaciones, a menudo se necesita equipo adicional o duplicado. En otras palabras, el aumento de puntos de gestión también aumenta los costos. Cuando podemos contar con una plataforma que podemos usar desde la nube, esto nos va a ayudar mucho a ahorrar costos de hardware. El gestionamiento de ese hardware, ese hardware por lo regular requiere licenciamientos, requiere soporte y diferentes puntos adicionales a la misma herramienta como tal. Todo eso sumado a cuánto tiempo voy a demorar en configurar lo que sea que esa herramienta va a gestionar, realmente nos lleva o significa que vamos a estar gastando tiempo y costos. Hay que evitar tener esos sistemas de manera distribuida, hay que hacerlo centralizado. Aquí, si lo desean hacer en sitio de manera local o en un despliegue, es totalmente válido hacerlo en un sitio centralizado y desde ahí estar administrando los diferentes sitios. Perdón. Otra opción que podemos tener es usar las herramientas que ponemos a su disposición en la nube, donde no tienen que preocuparse por los costos de infraestructura, ningún tipo de inversión inicial. Y bueno, esto es nuevamente ahorro en dinero. El segundo punto es incrementar la productividad del staff o administradores de sistemas que brindan una mejor supervisión y facilita las tareas de rutina, abordando problemas desde una sola ubicación. Debido a que muchas empresas con estructuras descentralizadas requieren que el personal administre cada ubicación por separado, en el mejor de los casos puedes tener conectividad remota a cada uno de esos sitios, pero cada uno con su propia interfaz web de gestión, donde hay que actualizar, cerciorarse que cada una de esas sucursales o que esos departamentos o sus departamentos estén funcionando y este tiempo realmente lo podríamos utilizar en otros proyectos con herramientas que te puedan facilitar la gestión centralizada. Aquí el personal de IT va a tener la tarea más sencilla al utilizar esas herramientas de gestión centralizada al solo tener un punto de contacto, al entrarla en una sola plataforma y gestionar los diferentes aparatos aún y cuando estén en diferentes sitios. O bien, si son integradores que tienen muchos clientes de varias empresas, van a poder hacer todo esto desde un solo punto incrementando la productividad del staff de administración de IT, perdón. El tercer beneficio ayuda a cumplir con las regulaciones en ciertas industrias, ya que hay verticales que requieren de diversos grados de centralización y base de datos. Esto se hace por seguridad. Mientras menos puntos de acceso tengamos, nos va a ayudar a evitar diferentes puntos de ataque. Hay ciertas industrias que solicitan ciertos parámetros para poder asegurar la continuidad del negocio de manera segura que definitivamente las herramientas de Grandstream ofrecen y cumplen con estos requisitos. El beneficio número 4 es la mejora en el flujo de información. Las estructuras de IT descentralizadas a menudo conducen a silos. Los silos son colecciones de datos e información que no se pueden compartir fácilmente entre los departamentos. Las estructuras de IT centralizadas ayudan a prevenir estos silos, lo que lleva a un mejor intercambio de conocimientos y cooperación entre los departamentos. Cuando tenemos organizaciones muy grandes, donde hay muchas sucursales con 100 usuarios, incluso más, la gente de IT se tiene que distribuir entre los diferentes sitios. Empieza a dividir las actividades, lo que conlleva a falla entre la comunicación entre departamentos, personas, incluso subdepartamentos. Entonces, realmente, en la medida en la que podamos reducir estos silos con herramientas centralizadas, en una sola interfase realmente nos va a ayudar a que la comunicación entre estos departamentos o subdepartamentos sea más fluida y todas puedan estar enteradas en tiempo real de lo que pasa en los sistemas que estamos administrando o gestionando. Ahora sí, vamos a platicar sobre las dos soluciones que tenemos en la nube. La primera es que aquí ya viene, por ahí se me olvidó al principio, pero bueno, Grandstream Device Management System. Es la plataforma, lo que hace es que gestiona muchos dispositivos de la familia de comunicaciones unificadas de Grandstream, específicamente los terminales como ATAS, teléfonos y videoteléfonos. Próximamente tengo entendido que por ahí viene videoconferencia también. Todo esto es desde el aprovisionamiento, la operación y el troubleshooting. Esta es una herramienta que está presente sobre el tiempo de vida de los equipos de Grandstream. Incluye módulos muy específicos que nos van a ayudar a poder mantener el monitoreo constante durante el proyecto y cuando se presente problemas poder solucionarlos de manera remota. Así los casos que tengamos que ir a donde el cliente o de visitas van a ser mínimos. Entonces, GDMS es una excelente herramienta para poder realizar correctivos de manera centralizada, como tiempo de actividad, inactividad, estado de una cuenta zip, si está registrada o no, estado de llamada, no molestar. Que aunque suenan un poquitos básicos, realmente la cantidad de tickets que una persona de IT puede recibir porque alguna persona accidentalmente puso un neutro, puso la opción de no molestar, la activó, no le salen llamadas y tiene que hablar a diversos departamentos para ver por qué su teléfono no funciona. Bueno, con esta herramienta, ingresas a la herramienta, ingresas a la extensión y vas a poder ver que, bueno, la persona simplemente dio de alta la función de no molestar y se arregló más rápido, no tuviste que viajar y fue sencillo, ¿no? Bueno, también tenemos informes de calidad de llamadas, pérdidas de paquetes y jitter, adicionales estadísticas dentro de cada una de las llamadas para ver si hay algún problema con la comunicación, estadísticas en tiempos reales, perdón, en tiempo real, que son ideales para ambientes de call center, por ejemplo. Otras características es la función de depuración intuitiva para recopilar automáticamente el registro de un dispositivo, captura, trace drop y ping, por ejemplo, entre otras. Sin tener que estar conectado al dispositivo en la misma red LAN y tener ayuda del end user, que sabemos que muchas veces es una barrera y no cuenta el end user con personal capacitado, ¿ok? Si además es muy importante al momento de dar servicio, pues brinda realmente autonomía para que el ingeniero pueda ingresar y resolver la solución de manera remota. También contamos con programación de tareas de soporte automatizadas, todo desde la misma plataforma y lo podemos hacer por equipo, por modelo, por sitio y todo esto va a ser, lo podemos hacer ya sea de manera inmediata o de manera programada. Por ejemplo, que todos los teléfonos que forman parte de una red, ya sea por modelo o también por sitio, realicen una actualización de firmware durante el fin de semana o durante la madrugada. En fin, ya podemos programar diferentes tipos de tareas o también podemos poner cuáles son las alertas que quiero que me lleguen a mi correo y de qué tipo. Ya vimos la solución para terminales de Grandstream, ahora veamos GWN Cloud. Esto es una herramienta para gestionar puntos de acceso Wi-Fi en la nube. Lo que nos va a permitir hacer es gestiones de redes desde cualquier lugar utilizando un navegador web o la aplicación móvil de GWN, la cual, GWN Cloud, perdón, que está disponible para iOS y para Android. Trabaja con todos los puntos de acceso su AccessPoint Grandstream de la serie GWN. Tienes el monitoreo en tiempo real de los AccessPoints, clientes, estadísticas, reportes y alertas. La configuración de red realmente es sencilla, con una interfase web gráfica actualmente disponible sin costo a través de la página www.gwn.cloud. Bueno, esto que estamos viendo por acá es un diagrama para que puedan darse una idea de cómo funciona este sistema. Las dos herramientas de las cuales acabamos de hablar se encuentran en la nube. Y es necesario que quien esté administrando esta red tenga acceso a la red local para gestionar todos los dispositivos. Pueden tener acceso para GWN y terminal. Y ambas gestionarlas remotamente teniendo acceso a internet y no hay comunicación directa. Esto es importante. Aunque la persona lo esté gestionando desde su laptop, no hay comunicación directa de la laptop con los dispositivos. Solo hay comunicación directa de la laptop con la plataforma GWN o GDMS. Y después esta misma plataforma se comunica con los dispositivos. Y todo el tráfico que estamos viendo en pantalla, que pasa en esta parte de acá, todo este tráfico es seguro y es tráfico que va cifrado. ¿Ok? Así brindamos mayor seguridad. Utilizamos cifrados en ambos sentidos de la comunicación. Esto es para garantizar que todo el tráfico de gestión y todo el tráfico de datos que se están intercambiando entre las plataformas y dispositivos van cifrados, van seguros. ¿Ok? Para que los datos no puedan ser interceptados o bien si esto llegase a ocurrir, bueno, no puedan ser cifrados. Las características que ofrecemos, perdón, en nuestras plataformas de cifrado TLS, de grado bancario, mecanismo de verificación de certificado bidireccional entre dispositivos y GDMS, para garantizar la seguridad de la plataforma y también los dispositivos. La información de dispositivo, el vuelvo a mencionar, está encriptada y está almacenada para que no se pueda obtener de la base de datos. Y muy importante, la contraseña de la cuenta se cifra y se almacena con el algoritmo SHA-256. Esto es para garantizar la seguridad de la cuenta, del acceso y de las credenciales que cada uno de ustedes va a estar generando para poder acceder a la plataforma. La segunda de ellas es tener acceso a troubleshooting, que como ya vimos en ambas plataformas está disponible. Esto te va a ahorrar tiempo y dinero para invertirlos en más negocios, así como el monitoreo de la red va a ahorrar mucho tiempo y dinero al no contar con una herramienta adecuada, ese equipo tendría que dedicar mucho tiempo a la investigación, lo que resulta en más horas de trabajo. Esto no solo costará más dinero, sino que va a reducir la productividad. Y bueno, todo esto lo podemos realmente solventar con las soluciones que acabamos de mencionar. Por último, darnos tiempo para poder planificar con anticipación y realizar fácilmente cambios a la red, los cuales son puntos esenciales que debemos tener en cuenta cuando estamos considerando tener soluciones centralizadas, ya sean en nube o en sitio. Bien. Ahora, Juan Pablo, ya que estás por aquí, no sé si podamos pasar a ver la demostración de las plataformas de GWN y GDMS para que los asistentes puedan por ahí verla. Hola, Ale. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme al webinar. Ale, sí, con muchísimo gusto podemos dar un tour muy rápido sobre las dos herramientas para que, bueno, quien no las conozca tenga la oportunidad de ver un poco las interfaces y, en fin, las funcionalidades principales de cada una de ellas. Y, bueno, después de eso pasamos rapidísimo a algunas preguntas y respuestas. Entonces, voy a compartirles mi escritorio. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con GWN Cloud, que es la plataforma para gestionar y administrar puntos de acceso Wi-Fi de Grandstream. Ya he mencionado por ahí, Ale, las características y beneficios principales de esta herramienta. Pero, bueno, vamos a, como les decía, a dar un tour muy rápido. Para ingresar a la plataforma, simplemente hay que, desde sus navegadores, ir a GWN.cloud. Y con eso es más que suficiente para tener acceso a esta herramienta. Si no tienen una cuenta, aquí tienen la opción para poder registrarse sin ningún costo y empezar a utilizar la plataforma. Y, bueno, en el caso de que ya estén registrados, pues, bueno, simplemente hay que poner las correspondientes credenciales. Entonces, vamos a iniciar sesión. Y, bueno, aquí tenemos una pequeña red que utilizo normalmente como herramienta para demostraciones y que puedan ver algunas estadísticas en vivo. Entonces, ahorita tenemos tres access points. Los tres están en línea. Tenemos, si se fijan, 13 clientes conectados ahorita de manera simultánea en esta red. Y lo que estamos viendo en pantalla es el dashboard general, ¿no? Esto me va a traer estadísticas de absolutamente todas las redes y todos los access points que tenemos de alta en esta cuenta de GWN.cloud. Posteriormente, vamos a ver ahorita más adelante cuáles son todas estas características. Pero, bueno, primero explicarles que en GWN.cloud yo tengo la oportunidad de dividir los diferentes sitios o diferentes redes que tenga dadas de alta en caso de que yo sea un operador de servicios, un integrador que esté instalando varias redes Wi-Fi y venda también el servicio administrado de esta tecnología. Yo puedo dar de alta varias redes aquí y dividirlas todas, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, un par de redes y como les decía, aquí en el dashboard principal voy a ver información de absolutamente todas las redes. Pero si ya me voy aquí a esta parte que dice overview, entonces ya veo como tal las estadísticas y características de cada una de las redes en particular. En este caso estamos viendo una red que simplemente se llama Grandstream, ¿no? Entonces, aquí dentro de Grandstream tengo solamente dos puntos de acceso. Los dos están en línea actualmente. Aquí tengo cinco dispositivos conectados. Puedo ver en qué banda están. Tengo cuatro dispositivos en la banda de 5G y uno en la banda de 2.4. Tengo las principales alertas que se hayan o que hayan aparecido en la red en las últimas horas o en los últimos días. Que, pues, bueno, aquí simplemente son algunas alertas de que los puntos de acceso se fueron fuera de línea y regresaron, ¿no? Seguramente fueron algunos reinicios o temas por el estilo. Tenemos aquí el conteo de clientes. Una gráfica que me permite ver cuántos clientes he tenido conectados de manera simultánea a lo largo del tiempo. En este caso, bueno, podemos cambiar aquí el marco de tiempo de las gráficas. Tenemos desde dos horas, un día, una semana o inclusive un mes, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo ha sido el comportamiento de las redes. Aquí también la utilización en cuanto a ancho de banda, tanto de bajada como de subida. Puedo ver cómo ha sido el tráfico dentro de la red. Si he tenido algún pico, ¿no? Como por ejemplo aquí que tuvimos un pico de casi 10 megas de descarga y aquí un pico de 5 megas de carga, ¿no? Que son los que se pueden apreciar a simple vista que, bueno, hemos tenido a lo largo del mes en esta red, ¿no? Pero, bueno, nada del otro mundo. Todo bien. Todo dentro de los parámetros normales. Nada que deba de llamar nuestra atención para corregir algún problema. También tenemos los top puntos de acceso que están siendo utilizados. En este caso, bueno, pues como solamente tenemos dos, son los únicos que nos salen aquí. Pero, bueno, cuando tenemos redes mucho más grandes, ¿no? Redes que están tal vez implementadas en alguna oficina, en algún corporativo, almacén, etcétera, en donde tengamos un número interesante de puntos de acceso, 10, 15, 30 access points, pues sin lugar a dudas, una estadística interesante es ver cuál se está utilizando más y qué cantidad de datos se están transmitiendo y recibiendo en cada uno de ellos, ¿no? Para ver si es necesario realizar alguna adecuación en la red. Tal vez poner alguna política de acceso que limite la utilización de ancho de banda en ese dispositivo en particular o investigar ya un poco más a fondo qué clientes están conectados en ese access point, por qué están teniendo ese comportamiento, ¿no? En fin, podemos irnos mucho más a fondo utilizando simplemente este overview de la red, ¿no? Tenemos también, como les decía, los clientes que más están utilizando, que, bueno, en este caso tenemos aquí computadoras, teléfonos, etcétera, y también los top SSIDs, ¿no? Tengo aquí en esta red configurados solamente 3 SSIDs, por eso solo me aparecen aquí, pero, bueno, también el tráfico se puede segmentar a través de cada uno de estas redes. Entonces, esto es lo que veríamos rapidísimo en el overview, que son, sin lugar a dudas, estadísticas y datos que nos pueden ayudar a entender la salud general y el estado de la red. Después podemos irnos a la parte de access points, ¿no? Aquí yo veo simplemente estadísticas generales, un resumen, qué canales estoy utilizando, en la banda de 2.4, en la banda de 5, cuántos access points tengo actualmente, qué modelos, ¿no? Aquí puedo ver eso, puedo ver ya el estatus de cada uno de los puntos de acceso, los dos están en línea, direcciones MAC, los nombres, las direcciones IP que tienen asignadas, qué versión de firmware, cuánto tiempo llevan operando de manera interrumpida y, bueno, los canales y clientes que tenemos conectados actualmente. Y aquí también puedo ya pasar a la parte de configuración. Si yo doy clic o tildo aquí en cada uno de los access points, puedo irme ya a la parte como tal de la configuración de los parámetros generales de este equipo, ¿no? Entonces aquí podemos ver las dos bandas de red que están disponibles. En este caso es un 7630LR, ¿no? Es uno de los equipos que hemos lanzado recientemente al mercado en la parte de networking, el equipo para exteriores, largo alcance, en fin. Entonces es un equipo de doble banda, entonces puedo ver qué está sucediendo en la banda de 2.4, puedo ver qué está sucediendo en la banda de 5 GB, configurar algunos de los parámetros generales, como pueden ser los canales que se están utilizando, la potencia de transmisión en ese canal, en fin. Puedo mover algunos parámetros generales en esta configuración. Y si ya me quiero ir a la configuración de redes muy particular, me voy aquí a la sección de SSIDs, ¿no? También puedo ver estadísticas generales y, bueno, la configuración. Puedo editar algún SSID existente, como aquí tenemos uno que dice GW en demo, ¿no? Puedo habilitarlo, deshabilitarlo, saber si quiero que se estén taggeando los datos con alguna VLAN en particular, si va a ser de doble banda el SSID o quiero que trabaje en alguna de las dos bandas en particular. Toda la parte de control de acceso o acceso de seguridad, si quiero que sea una red abierta, si quiero que tenga modalidad web, WPA, en fin, puedo seleccionar todo esto. Y, inclusive, si tengo dado de alta algún portal cautivo, también desde aquí lo puedo activar para un SSID, ¿no? Entonces, simplemente tildo esta opción y, bueno, en este caso no tengo dado de alta ningún portal, pero, bueno, si tuviera aquí alguno creado, simplemente lo selecciono y empieza a aparecer ese portal cautivo cuando la gente se conecte a la red. Filtrado a través de direcciones MAC, client isolation, ¿no? Para que los clientes que están dentro de la red no se puedan comunicar entre ellos y, bueno, algunos parámetros también avanzados, ¿no? Para poder configurar dentro de cada uno de los SSIDs y, bueno, así es, editar un SSID existente y también tengo la opción aquí para crear un nuevo SSID y, a final de cuentas, asignarlo a todos los access points que estén dentro de la red o algunos de ellos, no tienen que ser todos, ¿no? Los que estén en el lado izquierdo son los que tengo como disponibles para agregarlos como tal a SSID y que empiecen a radiar esa señal. Entonces, bueno, algunas configuraciones, clientes, también puedo ver cómo lo vemos en este momento en pantalla, estadísticas, perdón, generales, cantidad de clientes que tengo conectados, utilización de ancho de banda, quién es el fabricante de esos dispositivos, qué sistema operativo utilizan esos dispositivos, cuál es el tiempo promedio de conexión de cada uno de ellos, cuántos clientes tengo recurrentes, cuántos clientes tengo nuevos, en este caso en un día, o aquí puedo seleccionar en dos horas, en una semana o en un mes. Y también ver el estatus de esos clientes, si están en línea, si no están en línea, cuál es el hostname, su dirección IP actual, a qué radio están conectados, qué utilización están teniendo en total, tanto de subida como de bajada. Aquí tengo esos mismos datos, pero separados. Y, bueno, puedo tener también aquí algunas acciones de configuración, como editar el nombre, bloquearlo, sacarlo de la red, en fin, y ya ver estadísticas un poco más específicas sobre este dispositivo en particular. También puedo hacer toda la gestión de los portales cautivos, ¿no?, para estas redes que estén abiertas y que deseamos, por ejemplo, poner en una cafetería, en un centro comercial, en un hotel, ¿no? En todos estos lugares en donde tenemos que dar acceso Wi-Fi a los clientes, podamos realizarlo y configurarlo todo de manera centralizada desde la nube y estar monitoreando y gestionando lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, puedo, obviamente, ver un resumen de información de lo que está pasando en los portales cautivos, cuáles son los clientes que están conectados, definir cuáles son las políticas que van a aplicar para cada uno de esos portales. Puedo, como tal, crear la página, ¿no?, que aquí con un, si se fijan, es muy sencilla la herramienta de diseño, ¿no? Puedo arrastrar módulos, puedo quitarlos, puedo cambiar imágenes, puedo agregar botones, en fin, puedo hacer diferentes cosas con este editor que es bastante, bastante amigable y puedo ver tanto la versión para PC como la versión para móviles, ¿no? Entendiendo que, bueno, pues esto es muy, un alto porcentaje de los clientes se va a estar conectando normalmente desde dispositivos móviles. Y también tengo la gestión de vouchers, ¿no? O sea, en caso de que yo quiera otorgar acceso a la red por medio de vouchers para que tengan cierta duración la conexión o tenga ciertas restricciones en ancho de banda o en número de dispositivos que cada uno de los clientes puede conectar a la red, lo puedo hacer a través de los vouchers. Simplemente añado aquí los vouchers, cuántos vouchers quiero, el nombre de esa tira, ¿no? Por así decirlo, de cupones o de vouchers, la cantidad, cuántos dispositivos máximos se van a poder conectar por cada voucher, qué duración va a tener la conexión. Aquí sí quiero poner políticas de restricción de ancho de banda, tanto de subida como de bajada y, bueno, cuánto es el tiempo válido para esos vouchers, ¿no? Que voy a crear y así de fácil, ¿no? Los creo y después los puedo exportar para imprimirlos, para ponerlos en algún sistema, en algún RP o en algún sistema de punto de venta y que se estén asignando de manera consecutiva a los clientes. En fin, puedo hacer diferentes cosas con esto. También tenemos políticas de control de acceso, ¿no? Con listas de acceso, políticas de tiempo, políticas de utilización de ancho de banda. Y, por último, tenemos algunas herramientas que le llamamos aquí de insight. Puedo hacer un site survey, ¿no? Para ver qué otras redes están disponibles en la misma zona en donde están mis access points y de esa manera tal vez pueda seleccionar el canal más adecuado para tener la menor cantidad de interferencia y de ruido posible en mi red, ¿no? Ver qué otros dispositivos están radiando aquí mismo. En fin, ver todo esto. Y también ver todos los clientes conocidos en la red que están, que en algún momento han utilizado los recursos de mis access points. Entonces, pues, bueno, esto es rapidísimo un vistazo a todas las cosas que se pueden hacer. También se pueden armar redes mesh, ¿no? Se pueden, por ejemplo, aquí justamente en la red que tenemos como ejemplo, estamos utilizando esta tecnología. Tenemos el GWN 7630 como el AP principal y tenemos un 7602, que también es de los access points que hemos liberado recientemente, conectado a él, pero de manera inalámbrica. Estamos justamente utilizando la tecnología mesh para poder ampliar el rango de cobertura del access point principal y, bueno, tener más clientes conectados a otra zona en donde tal vez la señal ya no era idónea o, bueno, teníamos algún otro inconveniente. Y también con el 7602, pues, lo podemos utilizar los puertos de switch que tiene integrados, ¿no? Entonces, eso también me permite, en mi caso, en el que estoy utilizando esta red, pues, bueno, conectar algunos dispositivos que tengo que utilizar por cable a este 7602. Y, bueno, ese a su vez está conectado de manera inalámbrica al 7630, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer aquí. Mantenimiento, gestionar las alertas, hacer upgrades de firmware, de los access points que están conectados a la red. En fin, puedo hacer bastantes, bastantes cosas. Los invitamos a generar una cuenta, si es que no la tienen ya en este momento, y dar un tour simplemente por la plataforma para que se puedan familiarizar con ella. Tenemos también videos disponibles en nuestro canal de YouTube, en Grandstream Networks Latinoamérica. Tenemos varios tutoriales que les enseñan a configurar los principales parámetros en los access points de la serie GWN. Entonces, pues, bueno, si quieren primero ver esos tutoriales antes de dar de alto un access point y ponerse a jugar con él, lo pueden hacer. Y si no, pues, bueno, es muy sencillo dar de alta un access point en GWN Cloud. Simplemente hay que ir a esta pestaña de access points, configuración. Puedo dar aquí clic en añadir. Me va a pedir que asigne un nombre. Me va a pedir la dirección MAC del dispositivo. Y me va a pedir el password, que también viene en la etiqueta que está pegada en la parte posterior de los access points. Si puedo hacer esta, añadir los access points por aquí. O si bajan la aplicación GWN Cloud en sus dispositivos móviles, ya sea Google Play o App Store, dependiendo del sistema operativo que utilicen. Simplemente escaneando con su cámara la etiqueta que está en la parte posterior de los puntos de acceso, lo pueden añadir a la red y empezar a gestionar. Entonces, pues, bueno, esto es un vistazo rapidísimo a GWN Cloud y haremos lo mismo con GDMS, simplemente para que lo conozcan. De igual manera, es una herramienta 100% web. No tienen que instalar nada, no tienen que descargar absolutamente nada para utilizarlo. Ninguna de las dos tiene costo actualmente. Son herramientas que, en el caso de GWN Cloud, pueden gestionar un número ilimitado de puntos de acceso. Y, en el caso de GDMS, por lo pronto, pueden también gestionar un número ilimitado de terminales. Entonces, vamos a iniciar sesión en GDMS y vamos a ver qué estadísticas nos muestran. Entonces, es una estructura bastante similar, obviamente, a la de GWN Cloud, intentando que nuestras interfaces de usuario sean lo más amigables posibles para nuestros clientes. Y quien esté utilizando varias de nuestras soluciones, pues, bueno, pueda navegar de manera muy intuitiva en cualquiera de nuestras plataformas. Entonces, tenemos también un dashboard general que, en este caso, pues, bueno, nos va a presentar información sobre los dispositivos de comunicaciones unificadas que tenemos dados de alta en la red. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el tema de cuentas SIP, ¿no? Que tenemos el estatus de las cuentas. Aquí solamente en esta demostración tenemos dada de alta una cuenta SIP que está en estatus normal. Tenemos un par de dispositivos. Tenemos uno que está actualmente fuera de línea. Ups, perdón. Uno que está fuera de línea y uno que está en línea, ¿no? Tenemos un, y tenemos en tipos de dispositivos, uno que es de audio y uno que es de video. Es decir, tenemos, para ser más específicos, una base DECT, un DP750, que es el dispositivo que me está reconociendo como dispositivo de audio. Y tengo también dado de alta un GXB3370, es decir, un videotelefono de Grandstream, que ese es el que está en este momento apagado. Y, bueno, es el que me está contando aquí como dispositivo de video. Aquí lo pueden ver, ¿no? El estatus de la cuenta que está asignada está en normal, pero, bueno, el dispositivo no está en línea. Lo podemos ver aquí en el punto que no está en color verde, ¿no? Este es el GXB3370. Si yo me voy, de igual manera tengo la misma capacidad de, en lugar de dividir en redes, dividir en organizaciones. También, si soy un proveedor de servicios, si soy un integrador, un instalador, que tiene que estar monitoreando las redes una vez que están implementadas, ¿no? Y vendo servicios administrados de comunicaciones unificadas. Puedo gestionar absolutamente todo a través de esta herramienta y no solamente llevar a cabo el aprovisionamiento, el monitoreo, sino que también realizar algunas tareas de troubleshooting, como lo vamos a ver. Y dividir todo esto en diferentes organizaciones o diferentes redes para que sea mucho más fácil identificar en dónde está el problema. Y, bueno, poder aislar, obviamente, las redes de cada uno de nuestros clientes o los sitios de un cliente muy grande. Y, bueno, poder gestionar todo de manera mucho más sencilla. Tenemos la parte de cuentas VoIP o cuentas ZIP, ¿no? Que en este caso vamos a dar de alta las cuentas ZIP, ya sea de un PBX de la serie UCM o de alguna otra plataforma externa. No necesariamente se tienen que utilizar nuestros PBX para poder utilizar esta herramienta GDMS. Recordemos que GDMS no gestiona como tal los PBX, sino gestiona los terminales. Entonces, lo que yo hago es decirle a GDMS, OK, las cuentas ZIP pertenecen a este ZIP server, ¿no? Que va a ser un PBX o una plataforma externa. Estos son los datos, ¿no? Del ZIP user, el password, el ID, en fin, todos los datos que yo le tengo que dar a la plataforma para que posteriormente los pueda pasar a los terminales y aprovisionarlos. Esa es una manera. Y en actualizaciones recientes también vamos a sacar un módulo para que se puedan sincronizar las cuentas ZIP de la serie UCM hacia GDMS. Entonces, quien tenga PBX de la serie UCM pueda tener esa sincronización de manera automática y la gestión de todos sus dispositivos y terminales y cuentas se realice de manera más sencilla. No quiere decir que vamos a poder gestionar el PBX de GDMS porque no es la plataforma para hacerlo ni es el objetivo, pero va a haber esa sincronización, insisto, para poder hacer todo esto de manera mucho más sencilla y no tener que estar subiendo las cuentas de manera manual. Ahora, si nos vamos a la pestaña de dispositivos, pues, bueno, podemos ver a grandes rasgos datos generales de los dispositivos que tengo dados de alta, ¿no? Entonces, les decía, tenemos un GXB3370 y un DP750. Aquí podemos ver que, bueno, el dispositivo, el 3370, está fuera de línea y la base DECT es la que sí está online. Puedo ver cuál es el estatus de las cuentas, ¿no? Me dice que está normal porque, pues, evidentemente no está registrado. Y en el caso de la base DECT de la DP750, me dice que está normal e inclusive me dice que el handset 2, ¿no? De los 5 que tengo disponibles para registrar en la base, el handset 2 es el que sí está conectado y asociado, ¿vale? Entonces, pues, bueno, estos son datos generales de los dispositivos y desde aquí también tengo opción para ir a las configuraciones o al troubleshooting. Entonces, vamos a la configuración, por ejemplo, del DP750 para que puedan ver un poco las pestañas. En realidad, las opciones que se muestran en GDMS son las mismas opciones que yo tendría si ingresara al equipo a través de su interfase web. Es decir, si yo ingresara a la dirección IP que tiene en este momento asignada la base DP750 y ingreso las credenciales para gestionarla de manera local, voy a ver exactamente las mismas opciones que tengo disponibles en esta pestaña. Y desde aquí puedo configurar cualquiera de los parámetros que se muestran, pues, bueno, en todas estas opciones que pueden ver, ¿no? Que son absolutamente todas las opciones disponibles para configurar el dispositivo, ¿no? Entonces, simplemente tengo que tildar, ¿no? La opción que quiero mover o que quiero configurar. Hago la configuración y, pues, bueno, salvo los cambios y aplico aquí en la parte inferior y listo. Con eso es más que suficiente para empezar a configurar nuestros dispositivos. Si estoy preocupado porque no sé qué configuración tenga el dispositivo de manera local y quiero ver qué es lo que tiene para después hacer un troubleshooting o hacer algún cambio de configuración, también tengo una opción aquí dentro de la lista de dispositivos. Puedo ir aquí a los puntos suspensivos. Además de ver algunos detalles y algunas otras opciones, tengo aquí la opción para sincronizar la configuración local del dispositivo. Entonces, si yo doy clic aquí, GDMS va a ir, va a consultar cuál es la configuración que tiene actualmente el dispositivo de manera local y la va a reflejar en los parámetros, en la lista de parámetros que vimos, en los menús y opciones, para que yo sepa exactamente qué es lo que está configurado en el dispositivo y ver si tengo que hacer algún cambio, alguna actualización o algunas tareas de troubleshooting, ¿vale? Entonces, pues, bueno, eso es en los dispositivos. Tenemos también templates de configuración que puedo aplicar por modelo, por grupo o puedo directamente cargar aquí archivos de configuración XML para que se apliquen a los dispositivos que yo vaya dando de alta en mi plataforma GDMS. ¿Qué debo de tener como, digamos, requisito para que esto aplique de manera correcta? Pues, bueno, el dispositivo o el nombre del archivo debe de contener la dirección MAC del dispositivo que voy a dar de alta, ¿no? Lo que va a pasar es que cuando el dispositivo encienda, va y busca GDMS de manera automática para ver si está dado de alta. Si no está dado de alta, si nadie ha dado de alta ese dispositivo en GDMS, pues, bueno, el dispositivo simplemente no realiza ninguna configuración ni ninguna acción con la plataforma y espera que sea configurado de manera local o con algún otro medio de aprovisionamiento. Si el dispositivo sí está dado de alta en GDMS, entonces, bueno, empieza a reportar y empieza a ver si hay algún archivo de configuración o algún template que deba de aplicarse de acuerdo a su modelo y a las descripciones y a todo lo que haya dado de alta en la plataforma y aplicar esos cambios de manera inmediata una vez que empieza a tener la comunicación con la plataforma, ¿vale? Entonces, pues, bueno, esas son algunas opciones que tengo para poder configurar, ¿no? Los grupos, pues, yo puedo dividir los grupos como a mí me plazca, ¿no? No tienen que ser equipos del mismo modelo. Pueden ser, como decíamos, tal vez alguna sucursal, algún sitio remoto, alguna empresa completa de algún cliente, ¿no? Puedo dividirla esa como algún grupo. Puedo definitivamente también hacer configuraciones o templates por modelos y, como ya decíamos, por archivos XML. Puedo hacer la división también por sitios. Entonces, hago de manera general la división por organizaciones, ¿no? Entonces, si yo tengo varios clientes, los puedo dividir en ese nivel de organizaciones y después, si esos clientes tienen, a su vez, varios sitios, los puedo también registrar, añadir sitios aquí en GDMS y, de esa manera, todavía tener mucho más segmentada la administración de todas las redes y de todos los dispositivos que tengo dados de alta y, bueno, de esa manera sea más eficiente y más sencillo. Tengo también la pestaña de tareas en donde puedo hacer diferentes tareas ya para gestionar los equipos. Ya vimos un poco la parte de aprovisionamiento, de monitoreo. Ahora, ¿qué puedo hacer para gestionarlos? Pues, bueno, puedo hacer, programar diferentes tipos de tareas en la plataforma como pueden ser reinicios, reseteos de fábrica, actualizaciones de firmware, actualizaciones de configuraciones, como ya veíamos, ya sea por modelo o por grupo. Y todo esto lo puedo agendar. No tiene que realizarse de manera inmediata. Está esa opción, pero también lo puedo hacer agendado, ¿no? En alguna ventana de tiempo que yo defina, tal vez algún fin de semana o algo parecido. Y también puedo definir que sea una acción repetitiva, ¿no? Tal vez yo le digo a los equipos que hagan una actualización de firmware una vez cada seis meses, ¿no? Para mantener la red actualizada. Entonces, tal vez puede ser algo que yo pueda definir aquí en GDMS. No tenga que estar programando o realizando en repetidas ocasiones. Y, por último, tenemos la parte de diagnósticos. Vamos a ver para la base DECT, que es el dispositivo que tenemos actualmente en línea, cómo se ve la parte de diagnóstico. Entonces, yo ingreso ahí a esta opción y tengo diferentes opciones. La primera opción es hacer un ping o un trace route, ¿no? Y eso, evidentemente, selecciono aquí lo que quiero hacer. Selecciono el target hacia quien quiero hacer esta acción. Y, como tal, el ping o el trace route se va a realizar desde el dispositivo. Obviamente, no se va a realizar desde mi computadora porque entonces no tendría ningún sentido, ¿no? Se realiza desde el dispositivo hacia el target o hacia el objetivo que yo defino aquí en esta casilla. Y, bueno, me va a dar los resultados. Ver si efectivamente hay conectividad y, bueno, ver qué salto se está realizando los paquetes en caso de que haya un trace route. También puedo conseguir el syslog, ¿no? Que es una herramienta bastante útil para hacer troubleshooting y ver qué es lo que está sucediendo como tal en el dispositivo, qué acciones está teniendo el usuario, ¿no? De pronto se presentan algunos problemas en donde el usuario hace ciertas acciones, ¿no? Está haciendo una llamada y presiona tal tecla, tal línea, toma otra llamada, deja una en hold, etcétera. Entonces, tenemos que ver realmente qué es lo que está sucediendo en el dispositivo o si es que se está presentando algún problema. Y el syslog es una excelente manera de poder capturar todo esto. Simplemente empiezo a capturar, le digo al usuario que realice las acciones o que replique el problema. Y una vez que terminamos todo esto, termino la captura y la puedo descargar. Puedo descargar aquí el archivo zip e interpretar. Y también puedo hacer captura de trazas, ¿no? En caso de que alguien te esté reportando audio entrecortado, en fin, audio en una vía, no se está registrando o no puedo consultar el buzón de voz, pero todo lo demás está bien. Entonces, tenga que hacer algún tipo de traza para ver qué es lo que está sucediendo desde el mismo dispositivo, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente presiono aquí iniciar, le pido al usuario que realice la tarea con la cual está teniendo algún inconveniente, ¿no? Que haga alguna llamada, que haga alguna prueba, etcétera. Termino la captura y de igual manera descargo desde aquí el archivo y ya lo puedo abrir en alguna herramienta de software como puede ser Wireshark o cualquier otra, ¿no? Que me permita hacer la lectura de estas capturas y hacer el troubleshooting o el diagnóstico de la situación, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso es también un vistazo aquí dentro de la parte de recursos o la pestaña de recursos. Puedo ver también cuál es la última versión de firmware de todos los dispositivos que están soportados dentro de la herramienta. Y, además de eso, pues, bueno, me va a servir precisamente para ver cuáles son los equipos que actualmente están soportados en GDM, ¿no? Entonces, decíamos que esta es una herramienta para gestionar terminales, ¿no? Entonces, pues, aquí pueden ver la lista, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el videotelefono, el GXB3350. Tenemos toda la serie de teléfonos carrier grade, todos los GRP26, 12, 13, 14, 15 y 16. También tenemos los GXP21, que son los teléfonos high-end o de gama alta. Tenemos el WP820, que es uno de nuestros teléfonos Wi-Fi. Tenemos ATAS, ¿no?, de la serie HT800. Tenemos equipos de videoconferencia como el GBC3210. Las bases DECT, como ya vimos en el ejemplo, la DP752 y 750. Y también tenemos los otros dos videotelefonos disponibles en el portafolio, el 3380 y el 3370, ¿no? Entonces, bueno, tenemos otra pestaña de alertas para ver cuáles son las últimas alertas, sistema, bueno, temas de usuarios, system log. También tenemos APIs disponibles en GDMS, ¿no? En caso de que quieran hacer alguna conexión con alguna plataforma externa y realizar algunas consultas de los datos que se pueden extraer desde GDMS, también se puede realizar sin ningún problema, ¿vale? Entonces, pues, esto es un vistazo muy rápido a ambas herramientas, ¿no? No queríamos tomarnos tantísimo tiempo en mostrarles todo y entrar a gran detalle, porque, bueno, eso nos llevaría una sesión para cada una de las herramientas como tal. Pero, insisto, pueden generar una cuenta sin ningún costo en cualquiera de las dos, ya sea en GWN Cloud o en GDMS, y empezar a explorar. Tenemos, como les decía, tutoriales en YouTube que les pueden ayudar a entender un poco mejor las herramientas y cuáles son las principales configuraciones que se pueden realizar en cada una de ellas. Y, por supuesto, que también tenemos documentación disponible en Grandstream.com. Simplemente hay que ir a la sección de soporte y recursos. Y desde ahí pueden descargar guías completas que les ayudarán a entender un poco mejor las plataformas. Y en caso de que tengan algún problema, si ya son usuarios de alguno de estos servicios, pues, está, por supuesto, disponible en nuestro centro de soporte para Latinoamérica, que con muchísimo gusto los podrá atender y ayudarles a resolver cualquier inconveniente. El método para contactar a nuestro equipo de soportes a través de nuestro Helpdesk, que simplemente van a helpdesk.grandstream.com. Y desde ahí, si no tienen una cuenta, generan una cuenta. Si ya tienen, inician sesión y pueden levantar un ticket. Y desde ahí, con muchísimo gusto, nuestros ingenieros les podrán ayudar a resolver cualquier problema. Y, pues, bueno, esto es lo que traíamos en cuanto al tour de las plataformas. Ale, no sé si quieras agregar algo más. No, por mi parte más bien es todo. Realmente, como nos quedan 10 minutos, me gustaría aprovecharlo para las preguntas y respuestas. No sé si tengas acceso a ellas o si gustas te las voy leyendo. Tú me dices que se te hace mejor a ti. Si quieres, las vas de tiempo para seleccionarlas y vamos contestando las que tengamos ahorita. Bueno, antes que nada, agradecemos a Carlos Vega que comentó que la interfaz es demasiado hermosa. Muchas gracias. Bueno, gracias a Grandstream. Bien, me preguntan qué es Captive Portal y para qué sirve. Bueno, los portales cautivos, seguramente todos nos hemos conectado a alguna red Wi-Fi, ¿no? Yendo a alguna cafetería, alguna plaza comercial, hotel, etcétera. Y en el momento, la red parece que está abierta, ¿no? No nos pide ninguna contraseña para ingresar. Pero en el momento en el que nos conectamos, se nos despliega una página en donde ya sea que si la red es gratuita, pues, bueno, nos pide aceptar términos y condiciones. O tal vez nos pide ingresar algún código que venía en el ticket de compra. O nos pide iniciar sesión con Facebook, Twitter. En fin, son esas páginas que nos salen inmediatamente después de que nos conectamos a una red. Y tenemos que pasar por algún proceso de validación para tener acceso como tal a los recursos de la red. Que normalmente, pues, bueno, es acceso a Internet. Entonces, estos son los portales cautivos, ¿no? Entonces, con la serie GWN de Grandstream, tenemos la posibilidad de activar esos portales cautivos, de personalizarlos totalmente y de tener varias características y varias políticas de acceso que puedo aplicar a estos portales. De hecho, justamente esta semana acabamos de liberar una nueva entrada en nuestro blog que habla precisamente de las características de estos portales cautivos. Se explica un poco más a detalle qué son, cómo se utilizan, qué usos se le pueden dar también a estas estadísticas que voy obteniendo desde el punto de vista de marketing o desde algunas otras ópticas. Entonces, los invitamos también a checar nuestro blog. Está ahí disponible en nuestra página, grandstream.com. Y en la esquina superior derecha se van a la parte de blog, a la sección de blog. Y, bueno, ahí van a ver todas las entradas. Y en su gran mayoría están todas traducidas al español. Entonces, si les quieran echar una leída, pues, bueno, bienvenidos. Perfecto. Preguntan también que si pueden enviar las alertas a un correo y SMS. Para el monito de voz. Sí, claro. SMS de momento no, pero correo electrónico sí, ¿no? Al final de cuentas, cuando tú te das de alta en la plataforma, ya sea en GWN Cloud o en GDMS, tienes que dar un correo electrónico, ¿no? Das tu correo electrónico, pones tu user, tu password, etcétera. Y las alertas normalmente te llegan a ese correo electrónico que está asociado con tu cuenta, ¿no? Entonces, si algún dispositivo se va offline, en fin, si hay alguna variación en el sistema, te llega una alerta a tu correo electrónico para que puedas ir al sistema y ver qué es lo que está sucediendo. Y, bueno, todo eso también se puede configurar. Muy bien. Preguntan también que cuántos SCI le soporta el GWN. Por ahí más adelante confirmaron que 16, pero no sé si tengas más información o si el 16 es el máximo de dispositivos por GWN. Bueno, en realidad los SCI son el, digamos, el número de redes, ¿no? Que puedes estar radiando. Eso depende, en realidad, de cada modelo, ¿no? No es lo mismo tener un 7630 que un 7610 o un 7602. Entonces, hay que ir a las especificaciones de cada uno de los access points para saber cuántos SCI-Bs soporta cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el número máximo de SCI-Bs lo vas a poder configurar a través de GWN Cloud, pero hay que ir a las especificaciones de cada uno de los access points. En su gran mayoría soportan 16, como bien comentan, pero, bueno, hay algunas excepciones. Entonces, nada más hay que revisar esas especificaciones dependiendo del modelo que estén utilizando. Muy bien. Preguntan que si pueden manejar diferentes VLAN. Sí, de hecho, por ahí vimos la parte de VLAN, ¿no? En la configuración de SSIDs. Entonces, sí, pues, por SSID, por ejemplo, puedes determinar una VLAN para que se taguen todos los datos. Y, bueno, ya se haga el procesamiento adecuado de los datos cuando pasen a la red core y, en fin, etcétera, ¿no? Pero sí se pueden utilizar VLANs a través de los apps de la serie GWN. Bien. Víctor nos pregunta que si se pueden poner cuentas SIP de una central Grandstream, específicamente 6204, para que sean accesibles por acá sin tener que pasar por un NAT firewall. Si entiendo bien tu pregunta, Víctor, la vamos a dividir en dos. Una es, sí, sí puedes utilizar cuentas SIP de un PBX de la serie UCM. Pero, si entiendo bien tu pregunta, los equipos no se van a registrar a GDMS. Los equipos se siguen registrando en el PBX, ¿no? Entonces, simplemente GDMS es la plataforma como para poder aprovisionarlos de manera centralizada y hacer troubleshooting y ver que la cuenta esté bien y etcétera. Pero, los equipos van a seguir yéndose a registrar al UCM, no se van a registrar en GDMS, ¿no? Entonces, si el UCM está, a final de cuentas, detrás de un NAT, de un firewall, etcétera, pues, bueno, los equipos van a tener que seguir yendo por ese camino para registrarse en el PBX, ¿no? Entonces, pues, bueno, por eso decía, dividiendo la respuesta, es una, sí puedes dar de alta las cuentas de un UCM en GDMS. De hecho, les decía, estamos por sacar por ahí una actualización que te va a permitir sincronizar las cuentas del UCM con GDMS para hacer esto mucho más sencillo. Pero, pues, los equipos, a final de cuentas, se siguen registrando al UCM, no a la plataforma, no a GDMS. Entonces, seguirían pasando la misma ruta. Vamos, por ahí hay algunas sorpresas que vamos a liberar dentro de los próximos meses. Entonces, estén por ahí al pendiente. Ok, perfecto. También nos preguntan qué es, ¿cuándo se va a poder soportar UCM para poder gestionarla de igual manera? Sinceramente, no sé si GDMS vaya a ser la plataforma para gestionar los PBX, ¿no? Es una gestión totalmente diferente a la que se tiene que dar un PBX que la que se da a terminales como tal. Entonces, bueno, entendiendo que nuestros teléfonos son interoperables con muchísimas plataformas, precisamente por eso es que se sacó GDMS como un gestor de terminales y no un gestor de PBX. Se está analizando, les decía, bueno, hay muchas sorpresas y nuevos lanzamientos que ya están por ahí en el horno y que estamos trabajando para tener listos en los próximos meses. Entonces, pues estén al pendiente, ¿no? Y si habrá alguna plataforma para gestionar UCM, pues casi, casi les puedo decir que no será GDMS, será otra plataforma para poder hacer la gestión adecuada de ese tipo de dispositivos. Muy bien. También nos preguntan que qué le denominamos darlo de alta, registrarlo, ¿no? Bueno, en el caso de las dos plataformas es prácticamente lo mismo. Dar de alta el dispositivo es asumir que el dispositivo se va a gestionar desde las plataformas, ¿no? En el caso de GWN Cloud, que es la parte de los access points, cuando tú das de alta el dispositivo en GWN Cloud y el dispositivo está en una versión de firmware relativamente reciente, lo que hace el dispositivo cuando enciende es ir a buscar la plataforma, ¿no? Por defecto, va y busca GWN Cloud y pregunta, oye, ¿estoy dado de alta en alguna cuenta para que me gestionen desde aquí? Sí. Ah, perfecto. Entonces cedo el control totalmente a GWN Cloud. Si no está dado de alta, simplemente lo que hace el dispositivo, pues es seguir comportándose de manera normal para poder ser gestionado a través de un controlador local o de su propio controlador, ¿no? Y en el caso de los terminales, de los terminales de comunicaciones unificadas, llámese teléfonos, videoteléfonos, etcétera, es prácticamente lo mismo. O sea, cuando decimos que das de alta un equipo, es simplemente, digamos, ponerlo en tu cuenta de GDMS o de GWN Cloud para que el dispositivo entienda que va a ser gestionado por alguna de esas dos plataformas. Muy bien. Nos hicieron una pregunta en relación al 7630LR, que si aparte de PoE también se puede utilizar alimentación de corriente. El 7630LR no. No tiene entrada para PCU externa. Sí hay que alimentarlo a través de PoE. Entonces, si no se tiene un switch, pues bueno, hay que poner por ahí el PoE Injector que también tenemos disponible. Muy bien. Me parece que hasta aquí son todas las dudas. Por ahí alguien no vio cómo dar de alta el dispositivo GDMS. ¿Cómo dar de alta un dispositivo GDMS? Vamos a pasar el video con la grabación. Y de igual manera les vamos a mandar los tutoriales para que vean cómo hacerlo de una manera más detallada. ¿Algo que quieras mencionar? ¿Algo adicional? Sí, es muy fácil. Te vas también a la pestaña de device en GDMS. Y aquí tienes la opción de add device. Entonces, si quieres dar de alta uno por uno, lo puedes hacer de esa manera. Pones el nombre del dispositivo. Te va a pedir la MAC address y el número de serie y a qué sitio lo quieres asociar. O si quieres dar de alta un batch de dispositivos, simplemente le pones aquí en importar. Y subes un template de Excel con los datos que te va a pedir. Desde aquí puedes descargar también el template para saber cuáles son las columnas que tienes que subir y cómo lo tienes que subir. Y, bueno, esas son las dos maneras para dar de alta dispositivos en GDMS. Perfecto. Muchas gracias. Me parece que con eso, ¿alguien más tiene alguna consulta? Bueno, por ahí nos agradecen por la presentación. Y nos mandan saludos desde Venezuela y Colombia. Muchísimas gracias, más bien, por su atención, por su tiempo. Juan Pablo, gracias por la demostración, por el apoyo, como siempre, con la parte de preguntas y respuestas. Y por mi parte es todo. Desearles muy bonita tarde. No hay que darle. Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Y, bueno, cualquier cosa, estamos a las órdenes de todos. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde. Y nos vemos por acá en la próxima. Perfecto. Por ahí nos mandan también saludos de Ecuador y de Guatemala. Me da mucho gusto ver que tantos países estén por aquí conectados. Esperamos seguir en contacto. Y por ahí les mandamos la grabación de este webinar, la presentación. Mira, República Dominicana, Costa Rica. Perfecto, qué bonito. Y, bueno, les mandamos el link con toda la información y con el link de registro para los próximos webinars y certificaciones que vamos a tener de Grandstream. Ya tuvimos una certificación online de GWN. Sigue GVC, que es videoconferencia, el 5 de mayo. Y el 12 de mayo tenemos certificación online de UCM. Si no pudieron estar en la certificación online de GWN, que son los Access Points, va a haber una más a finales del mes de mayo, para que por ahí estén atentos. También desde Argentina, Salvador. Mira qué bonito. Y, bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias nuevamente y seguimos en contacto. Gracias, Juan Pablo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.